A continuación les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En video de cámaras de seguridad, quedó grabado el hurto a mano armada que perpetraron cuatro sujetos al interior de una joyería ubicada en el centro comercial Guatapuri Plaza. Los delincuentes se llevaron joyas avaluadas en más de 300 millones de pesos. La joven de 18 años que fue violada, golpeada y rapada a mano de su expareja el pasado mes de agosto en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, asegura que se ha sentido intimidada por los familiares del agresor, quien está siendo buscado por las autoridades. Los familiares del señor Neider Olaya le están pagando a la gente para que me tomen fotos, si me llegan a ver en alguna parte. Tengo miedo de que le llegue a pasar algo a mi hija, a mis familiares y a mí. Desde que me pasó esto, que ya hoy hace dos meses, no he recibido ayuda ni del alcalde, ni de la primera dama, ni de la gobernación. El viceministro del Interior ordenó levantar el portón ubicado en la vía que de Patillal conduce al corregimiento de la mina, el cual fue puesto por orden de las autoridades del pueblo cancuamo cuando inició la pandemia del COVID-19. Advirtiendo que esa es una vía de hecho que está prevista como causal para que pierdan la personería jurídica. Ordenó de inmediato levantarlo, pero dio un plazo hasta el primero de noviembre próximo. Dos homicidios se registraron en las últimas horas en el departamento del Cesar. En Codazzi, un joven de 18 años identificado como Leobanis Contreras Estrada murió tras recibir un disparo cuando se encontraba en un barrio de invasión conocido como El Tiburón. El otro hecho ocurrió a la madrugada de hoy en el municipio del Paso, cuando Jorge Lías Peña Coronado murió tras recibir un golpe en la cabeza con un elemento contundente. Investigadores judiciales adelantan las pesquisas para dar con los responsables de estos crímenes. Dos soldados vallenatos murieron ahogados en un jauey de una finca ubicada en zona rural del Paso Cesar cuando intentaron auxiliar a unos compañeros que se encontraban en el afluente. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Eliezer Caicedo González, de 18 años, y Jesús Enrique Bolívar Mendoza, de 19. Hasta el lugar se trasladó el cuerpo de bomberos de dicho municipio, quienes después de varias horas lograron rescatar los cuerpos. Fue tres impactos con arma de fuego, fue asesinado José Fabián Lemus Clavijo, de 28 años, la madrugada de ayer en la invasión Minuto de Dios de Pelaya Cesar. Hasta el momento se desconocen los autores y móviles de este crimen que está siendo investigado por las autoridades. Ocho medallas, entre ellas tres de oro, conquistó la delegación del departamento del Cesar de Yudo, sub-13 y sub-15, que participó del torneo nacional clasificatorio a los Panamericanos de República Dominicana. Con éxito, culminó en el corregimiento de la LOMA en jurisdicción del municipio de El Paso el torneo departamental de Powerlifting. Sí, demasiado talento. Claramente, cuando nos damos cuenta que hay un talento, es sencillamente una persona que nunca ha competido y ha logrado buenas marcas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!